¿Qué es lo que más te molestó de esa primera nota que diste? No en la nota, el comunicado. Pero me gustaría decirte lo que me pasaba cuando veía la tele y cuando no veía mi foto y el tema. Porque veía mi foto, coraza, pedofilia, red de pederastas. Eso veía yo en la tele. Eso veía yo en la tele. Pero perdón, porque nos estás acusando acá todos, perdón, porque te escucho hablar y estás como dándole clases a la tele de cómo tocar el tema. Y yo entiendo que por ahí, en algún punto, la tele fue dura con vos. Pero porque una persona se sentó en la televisión a decir de que vos habías violado de esa persona, Jey. ¿Vos sos consciente de eso? Porque estás hace dos horas dándole cátedra a la tele. Perdón. Mirá, Pampito, no estoy dándole cátedra a la tele. Primero, vos me decís que una persona, perfectamente, una persona se sentó en la televisión a decir algo. Yo te estoy diciendo que tengo pruebas contundentes. Claro, pero vos tenés que darnos las explicaciones. Si tenés ganas de... No, primero... Si tenés ganas... Si vos tenés ganas de sentarte en la tele a dar las explicaciones... No, no, no. No, no, no. Porque vos arrancás diciendo tenés que darnos las explicaciones. Sí, porque vos viniste acá a dar explicaciones. Vine a charlar con Flor. Como te lo pidió Babi en la entrevista. No, no, pero no vine a dar explicaciones. No, 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 no. No vine a dar explicaciones. Es más, yo no tengo por qué darles explicaciones. Porque es más, ahora hay una causa. Es más, nunca hubo una causa. Ahora sí hay una causa. Cuando ustedes hablaron no había una causa. Ahora sí hay una causa. Había una denuncia hecha. No. ¿Cómo no? Se había realizado una denuncia... Había una causa prescripta... Ok. Con sobreseguimiento. Con sobreseguimiento. Pero una persona declaró... Si no, hablemos con propiedad. Sí, hablamos con propiedad, ok. No, no hablan con propiedad. Vos decías esto, Pampito. 14, 16, lo mismo, es delito. Eso decías. Hay que hablar con propiedad. Yo no dije 14, 16, es lo mismo. Sí, sí, yo lo vi. Yo vi todo, todo porque lo tuve que ver. Y no estoy dando catedral. Para mí, 14, 16, es lo mismo. Yo pienso, me pienso yo, a los 16 años, y era un nene que todavía estaba... Primero, discúlpame, discúlpame que te haga un paréntesis. Acabo de dar una charla. Vine a darte explicaciones a vos, como bien dijiste. No, a mí no, a ver, vos decidís salir a dar explicaciones para limpiar tu nombre. Bueno, pero no quiero discutir eso. No, 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 vine a hablar con ustedes para contar en qué situación se encuentra la demanda que acabo de iniciar. No vine a limpiar nada. No tengo que limpiar nada. Y vos tenés que limpiar algo. No, no, le quiero contestar a Pampito. En cuanto a lo que vos decís, 14, 16, es lo mismo. No, 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 no. Hay una denuncia falsa sobre una persona que dice que lo violé a los 14 años y no es real. Sí, y lo estás explicando. Pero ya lo expliqué siempre. Bueno, pero perfecto. Y vos, en esa mesa, frente a la explicación que yo di siempre, decías, a mí me da lo mismo 14, 16 y otra cosa. No, no recuerdo haber dicho eso. Pero sí lo dije seguramente antes de que vos salgas a dar las explicaciones. No importa que no lo recuerdes. Yo hablé con Lucas. Lo que te quiero decir... Hablé con Lucas, bienvenido. Me parece bárbaro. Lo que te quiero decir es que acabo de decir, por si no lo escuchaste, te lo vuelvo a decir, que lo conocí a los 16, que empecé una relación casi a sus 17 y que a los 25 terminó esa relación. Ok, bueno, para mí... Hace 15 años. Para mí, mi opinión... Lo que vos pienses realmente no me interesa. Bueno, ok, pero estás acá sentado. ¿Estamos charlando o no? Sí, charlemos. Pero ¿cuál es tu pregunta? Ya te la pregunté. ¿Cuál era? ¿Por qué estás, digamos, dándole cátedra a la televisión cuando vos lo que tenés que hacer es explicar sobre lo que se te acusa, que te acusó una persona en televisión? Primero, no le estoy dando cátedra a la televisión. Estoy planteando que creo que como comunicadores deberíamos claramente analizar todos lo que estamos haciendo. Si vos no querés entrar en ese debate, perfecto. Sí, sí, sí. De verdad siento... Me parece importante porque hubo un caso... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.